Muy buenos días gente de YouTube y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Laya por si no me conocéis Y estoy mala y no sé qué me pasa Creo que este vlog será de tres días, de martes a jueves, pero bueno según cómo vaya la marcha Hoy el día tampoco es que vaya a ser muy espectacular y además ayer hacía un sol espectacular Y hoy va a llover, o sea tormentón El día de hoy es simplemente ahora por la mañana, voy a estar un rato de descanso, media hora Hasta que el cuerpo se me active porque desde que estoy así un poco rara Como que me acuesta activarme, me levanto con mucho dolor en la garganta, bla bla bla, bueno luego os cuento Entonces ahora he terminado de desayunar, voy a estar un rato así tirada Y luego la siguiente media hora pues me voy a preparar las cosas para prácticas, la merienda, la ropa Voy a recoger la habitación un poco y hasta donde llegue, ducha, a comer y marchen Después de esto, ¿qué me pasa? Vale, empecé como por una alergia barra resfriado, yo no sé diferenciar una cosa de la otra sinceramente Yo creo que es más resfriado pero como me va y me viene, pues no lo acabo de pillar El sábado pasado estaba trabajando por la tarde-noche ya y de repente fui a tragar y me dolió, que flipas, un montón Me raspé y desde entonces ya no podía tragar, me dolía mucho El domingo me mejoró un poco pero seguía ahí la molestia y empecé con la sensación de querer sonarme todo el rato pero no sacaba moco Y a partir del lunes me levantaba con moco, me iba a dormir con moco todo el puñetero día sonándome Lo que peor era el levantarme por las mañanas porque de haber estado toda la noche taponada Respiraba por la boca y me despertaba con la garganta hecha mierda otra vez y era como cada día volvía a empezar y volvía a empezar Poco a poco los mocos se fueron yendo, el dolor de garganta me viene solo por la mañana y me dura, no sé, hasta que me hago el vaso de leche, vale Igual son 10, 15, 20 minutos dependiendo del día Pero ¿qué pasa? Que llega este sábado pasado, estoy trabajando, más o menos a la misma hora que me empezó el dolor de garganta Pues este sábado veo que se me va la voz No de que estuviese afónica, sino que yo estaba hablando, decía algo y no terminaba la frase porque no me salía la voz Voy a poneros un ejemplo, yo qué sé, yo le decía a un compañero, ¿me traes carne? Y yo le decía, ¿me traes...? Y no me salía, me quedaba ahí clavada porque no me salía la voz Entonces lo que hacía era como toser, arrancar un poco y volver a decir la palabra para que me saliera Al rato empecé a notar, pues eso, la afonía Y así llevo, pues domingo, lunes y hoy martes, no sé, no sé deciros si estoy mejor o peor calle Porque es distinto como yo me noto a como me escuchan los demás Si mañana por la mañana sigo con la afonía, porque además es que soy una persona que nunca se pone afónica O sea, yo he ido a conciertos, he gritado como una loca, he tenido días de trabajo donde realmente he gritado El sábado, este pasado, no grite apenas nada O sea, no es por gritar, porque no, no me quedo yo afónica así Si persiste, veo que hoy no hay mejoría, mañana por la mañana me doy un paseo por el ambulatorio Y después de esto, y antes de que se me olvide, me voy a ir a tomar un paracetamol Ay, tengo buenas noticias, creo que no lo llegué a explicar por aquí Pero tenía unos problemas con el trabajo, con el contrato Y después de, no sé cuántos meses ya, pero bueno, desde octubre Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo ¡Flipas! ¡Un año! ¿Cómo va a ser un año? No sé contar Octubre, noviembre, diciembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo Ocho meses, después de ocho meses, me lo han solucionado Y bueno, voy de puto culo, ¿sabéis? Porque hago las mismas horas que hace una persona en cinco días, en tres Y bueno, algunas veces lo he hecho en dos, o sea ¡Toma, toma, toma! Voy a poner paracetamol No me voy a poner nerviosa por el trabajo ahora ¡Fua! Yo creo que me he venido arriba, ¿eh? A ver ¡Buah! Sí Necesito la escalera Lo que necesito coger de aquí es papel para envolver regalos Para Guille, que mañana es su cumpleaños Y hoy me he quedado a dormir en su casa Y a las doce le daré los regalos Así que, como siempre Me toca envolverlos a último momento ¡Ay! Eso no me pasa Necesito Tijeras Y celo Por cierto Ups, estáis un poco bajos Y aunque no lo parezca Porque se ve hecho un caos He estado recogiendo la habitación O sea, imaginaros cómo estaba Tenía la ropa del trabajo tirada por ahí Ropa del día a día tirada por ahí La chapa, el cinturón Yo qué sé A nivel del resfriado Estoy en esa fase del día En que el moco deja de ser infeccioso Porque me levanto por las mañanas así Y ahora es todo puro agua y líquido y transparente Y va saliendo todo Hasta que dentro de un rato no voy a tener mocos Y es que así estoy todos los días Yo no entiendo Hoy cuando salga de prácticas Van a venir dos excompañeros de trabajo Bueno, mentira Uno es excompañero Y la otra sigue siendo trabajadora Y viven allí donde está el ambulatorio en el que hago práctica Y se acercarán Y aprovechando que ya se puede estar en los bares hasta más tarde Pues iremos a tomar algo, imagino ¡Qué bonito! La lavadora ya está tendida Y bueno, ya toca darme la mochila de prácticas para irme Bueno, mi gente Colonia Mascarilla Y me voy a ir Ay, las llaves del coche también Estoy viendo Bueno, me ha dado tiempo a hacerme la cama El regalo preparado en la bolsa Porque al salir de prácticas ¿Cómo quedaré? Pues no iré con el regalo encima todo el rato Ni tampoco lo quiero dejar en el coche Entonces ya luego me paso por casa y lo vengo a buscar Y nos vemos luego cuando salga ¡Hasta luego! ¡Eso cumple! ¡Yay! Aquí está con el niño ¡Uf! Que hemos quedado con los compañeros del burger ¡Yay! Es mi favorito cuando me toca ¿Qué haces? Bueno, estoy poniendo el pijama en una percha Para que mañana esté lisito Y voy a coger la mochila para irme a tu casa ¡Que mañana es mi cumple! Que mañana es mi cumple Bueno, en pocas horas ¡Una hora! ¡Menos! Sí ¿En cuánto? ¿Qué vas a comprar? ¡En 32 minutos, Ligue! ¿Qué vas a comprar? ¡Ah! ¡Sorpresa! No voy a poder ver ni tocar ni nada, ¿vale? ¡Y ya estamos! Tienes, tengo unos pelos horribles No sé bien Estoy cansado Como veis, se hace la cama Sí, la he hecho todavía corriendo Ha sido con... Ha sido... Su hermana, ¿no? ¡No! Han sido testigos de que la he hecho a último momento, en verdad Porque casi no me da tiempo Eso, que no queda vida, ¿eh? ¿Es qué? Eso ¡Muy bien! ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Adiós Adiós Muy buenos días Son las 10 y media de la mañana Y yo estaba liada con el ordenador Y me acordaba ahora del vlog Me he duchado Tengo la ropa del trabajo ya lavándose Porque no me he dado cuenta Estamos a miércoles Y en un día y medio Yo lo tengo que usar Entonces está ahí Haciendo chuf chuf y dando vueltas Lo que me he puesto a hacer ahora ha sido A ver si os puedo mover sin que os caigáis Lo que he hecho ha sido Ponerme a mirar el correo que tengo Todos los correos que me llegan de la universidad Yo en segundo año tengo optativas Y en cuarto una asignatura Y que iban a cambiarlo Entonces esa asignatura iba a pasar a segundo Y las optativas las van a pasar a cuarto Que a los que estamos en tercero No nos afecta Porque pasaremos a cuarto Y haremos la asignatura Como si no lo hubieran cambiado Pero que teníamos que enviar un correo Por lo de las optativas Entonces me lo estoy mirando Y ahora lo que tenía pensado hacer Era enviar ese correo Por otro lado lo que me estoy mirando Es lo del tabaquismo Que ya mencioné en el anterior vlog Yo no sé si en el anterior del anterior también Porque me lo quiero quitar ya de encima No sé hasta qué día tengo para hacerlo Pero vaya que de hoy no pasa Que ya me lo quito Porque me queda solo una actividad Creo recordar Entonces fuera Luego también tengo que hacer un trabajo Para este viernes Que se entrega Que es un diario reflexivo de prácticas Y lo pretendía empezar este fin de semana Pero como me añadieron horas Al horario de trabajo Es que no No encendí el ordenador En todo el fin de semana Y luego ya ni me acordé la verdad Vamos a ello Vamos a ello Bueno vamos a ver En primer lugar Lo que pasa ¿Cómo sucedió la reca... Hola Me ha dado un pinchazo Que casi me muero Justamente os quería decir Que ya no estoy tan afónica Tengo la voz bastante bien Es bastante tarde Y bueno Yo he salido de prácticas Hoy ha sido horrible A ver Horrible tampoco Pero muy muy pesado Todo el rato lo mismo Eran todos revisiones Y además la enfermera me ha dicho Hoy las haces tú Y entonces ya todo el rato Las mismas preguntas Porque no es que yo me ponga En el ordenador Y haga las cosas No Es que lo único que hacía Era pesarles Medirles Y hacerles preguntas Sobre la alimentación Cómo les va en el colegio Hábito de sueño De verdad que cuando llevas dos Ya estás hasta los cojones Imagínate Cuando hemos hecho ocho O así En fin Que he salido de prácticas Y me he venido para casa He estado con el ordenador Así un ratillo Y luego ya he quedado con Guille Que he quedado tarde Y bueno pues eso Se me ha hecho tarde Y ahora he llegado Y me acabo de hacer la cena Que es un bocadillo De tortilla francesa Con tranchete de queso Y jamón dulce Me voy a poner aquí En el ordenador Con YouTube flojito Supongo Mañana tengo fiesta Porque es la fiesta Del pueblo Donde está el CAP Entonces hacen un puente Y tengo fiesta hoy Y los viernes No voy a practicar Así que Está bien Lo que pasa es que El viernes voy a trabajar Pero bueno mañana Será día chill Y de relax Y poco más que contaros Nos vemos mañana mi gente A ver a qué hora Me voy a dormir hoy Porque tengo que hacer La digestión de esto Muy pero que requete Muy buenos días mi gente Estoy asfixiándome de calor Aquí dentro del coche He venido a buscar a Guille Sin que él lo sepa A ver si sale bien Porque últimamente Cuando lo he querido hacer No me ha salido bien A ver si sale bien Porque me veo yo Esperándole Y él Cogiendo el autobús Y yéndose para casa Ay Que se me cae esto Ya ha llegado la temporada Mi gente Ya ha llegado Bueno Como los viejos tiempos Ea Esta mañana Ha sido bastante Apurrida La verdad Por eso no he grabado nada Luego por la tarde Espero animarme Pero básicamente Lo que he hecho Ha sido Lavar la ropa Uy El pijama Del ambulatorio Y así ya lo tengo Para la semana que viene He empezado a hacer El trabajo que tengo Que entregar mañana Tengo Bueno no es la mitad Pero casi casi la mitad Del trabajo he hecho Lo pienso hacer Después de comer Y como mucho como mucho Por la noche Pero yo creo que después de comer Ya lo entrego y todo Y así me lo quito de encima ¿Y qué más he hecho? Ah Mientras desayunaba O sea yo de vez en cuando Me ponía a ver Unos documentales de Netflix Que se llaman Diagnosis Y están bastante bien Y los he acabado Y ha sido como ¿Qué hago con mi vida? Total que me he puesto a buscar Otra cosa que esté relacionada Con la medicina Así que me llamaron la atención Y he visto uno de cirujanos Que solo el primer capítulo Ya me ha dejado cao Flipante Era sobre El hombre que inventó La operación a fetos Con un endoscopio Y Súper heavy Súper heavy Así que bueno De momento os lo recomiendo Luego si eso Os digo bien bien Cómo es el título Porque la verdad Es que no me acuerdo Y vámonos Aquí es donde hemos acabado comiendo Y el niño mira Por no saber usar La aplicación La cuestión es quejarse Guille Tío Bueno mis niños He llegado a casa Hace nada Mañana es el santo de mi hermana Entonces quería comprarle Un detallito Y además Guille tenía que cambiar Unas cosas de su cumpleaños Así que hemos pasado Un buen rato En un centro comercial Y ahora llegar a casa Me he hecho una lista De todo lo que quiero hacer Que es básicamente Escanear unos documentos Que me ha pedido mi madre Que tengo que hacer Que son importantes Terminar el trabajo Que he empezado hoy Os lo he dicho Que he grabado esta mañana Si puedo entregarlo Ya hay que quitarme lo de encima Porque lo puedo entregar mañana Pero así ya Me olvido Editar y recoger la habitación A ver que consigo Vamos a empezar La primera vez en mi vida Que uso un kitagrapas En mi casa La una de la madrugada Y he terminado De editar El blog Que en verdad Tenía que subir El viernes pasado Pero bueno Lo voy a subir Este viernes O sea ya mañana Lo tengo ya subido Con la portada Y todo Me ha costado casi más Editar la portada Que Que editarlo Estaba empezando A editar Las portadas De otra manera Estoy buscando Una manera Que me guste Y que me sea práctica Para todos los blogs Y cuando parecía Que sí Ahora me hacen pagar ¿Sabéis? Para editarlo Y no tengo tanto cash Así que bueno Me he tenido que buscar La vida por otro lado Pero vaya que ya está He terminado la lista Lo he tachado todo He recogido la habitación Me queda eso de la cama Solo Y me voy a despedir De vosotros Que si no esto Se me hace muy largo Muy buena nit Nos vemos el próximo viernes Si Dios quiere Y que vaya muy bien Muchísima suerte En los exámenes finales Adiós Muy buenos días Gente de YouTube Y bienvenidos una vez más A mi canal Yo soy la de Por si no me conocéis ¿Qué es esto? Lo que te dijeron de mí Tú y yo sabemos la verdad Cuando te mueves pa' mí Oh, oh Han pasado cosas este tiempo Oh, oh Oh, oh